Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Aquí en una entrevista con mi compañera Nara. ¿Qué tal? Entonces, vamos a progresar con aquella entrevista. ¿De dónde eres egresada? Yo soy estudiante todavía, yo soy estudiante de pregrado. He estudiado en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Y soy estudiante de lengua y literaturas clásicas. Todavía no soy egresada. Eso es importante, que no estoy graduada. Pues ya pensamos que ya era el grado, porque el conocimiento que tienes es muy grande. Bueno, ¿qué se sintió cuando hiciste tu primer trabajo como productora? Mira, lo que les comentaba a los chicos durante la ponencia de este tercer congreso de social media y marketing, que el desarrollo del producto final, del producto audiovisual, es como un hijo. Y verlo grande, verlo hecho, ver que está empezando a andar, es un orgullo grandísimo, porque así sea un proyecto muy pequeño o muy grande, el empeño que se está poniendo en el trabajo y el desarrollo humano, la calidad del trabajo humano que tienes dentro de tu equipo, la cantidad de gente que trabaja y que se mueve para que un proyecto audiovisual llegue a un término, ¿no? Es impresionante, entonces, y es una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque es como que, bueno, ya terminamos, qué fino, ahora vamos a mover el material y vamos a ir a festivales, pero es como que terminamos de grabar. Y sientes ese vacío en el pecho, nosotros tenemos algo, o sea, decimos que nos da depresión postrodaje y pasamos un tiempo deprimidos porque terminamos de grabar y sobre todo si no hay otro proyecto rápidamente a puertas de trabajo que tienes que seguir rodando, te da una depresión increíble. Yo he llegado a llorar así semanas porque quiero seguir grabando, pero ya termina el proyecto. Entonces, ¿qué se siente básicamente? Orgullo, satisfacción y nostalgia. Entonces, vamos con el siguiente punto. ¿Cómo promueven los medios audiovisuales en el país en crisis? ¿Cómo se promueven? ¿Promovernos en cuanto a que se hagan o ya luego de hechos? De hacerlos. Ok, ¿cómo se motiva a la realización? Bueno, mira, un país en crisis, cuando un país atraviesa una situación como la que está atravesando Venezuela, las historias se generan con mayor velocidad. ¿Qué pasa? Bueno, estamos atravesando una de las crisis económicas más difíciles que ha tenido el país, pero esto también permite que la gente cambie las perspectivas con las que ve el mundo y con las que ve a su país y con las que nos vemos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto que va a generar que se vayan desarrollando núcleos de sentido nuevo y que personas que desarrollan el campo del guión o de la dirección o que les gusta escribir historias, ¿sí? Porque quizás, bueno, cualquier persona le gusta escribir, pero darle el enfoque a esto de a un formato audiovisual es distinto. Pero que les gusta. Estamos en una situación idónea para eso, a pesar de lo difícil que sea. ¿Cómo se promueve? Incentivando a la gente que cuente lo que le pasa o lo que no les pasa, ¿sí? Lo que le pasa al otro, como lo que les comentaba a ustedes, los puntos de vista. Ya todo está dicho. O sea, aquí no estamos hablando de ser original, porque la originalidad no existe. Pero es cómo vas a contar la historia. O sea, no es la historia, ¿sí? Es la perspectiva, es el punto de donde la estés contando, exacto. Sí, es como decir, en mi anterior video, ahí les mostré el recorrido de que ese puente Itachi y todo eso, todo lo que tuvimos que esperar, que la espera, que papeleo para aquí, que papeleo para allá, y ahí más o menos se cuenta una historia de un extranjero entrando en un país. Exacto. Y es muy distinto del venezolano que va a Cúcuta, que primero va con otros motivos, va a otro ritmo también, va con otra actitud, va dispuesto a muchas otras cosas, porque aparte ustedes vienen por algo académico, ¿sí? Vienen por algo de desarrollo académico, vienen a disfrutar también, a conocer un poco. La gente que va para allá, con los motivos generados por esta crisis económica, van con otra actitud, lo que hace que su perspectiva cambie. Tú puedes venir quizás, por poner un ejemplo, con una actitud un poco defensiva, porque bueno, sí, los venezolanos, el tercer país más peligroso del mundo, todo esto, Caracas, bla, 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 y puedes venir un poco, ¿sí? Con predisposiciones, pero el venezolano también puede hacerlo, de aquí para allá. Pero desde otro tipo de, desde otro punto de vista, me van a cobrar más caro, no me van a dejar pasar. Son problemas. Exacto, todo eso. ¿Qué recomiendas para alguien que está recién empezando? Mire, que está empezando en el desarrollo audiovisual. Sí. Constancia, mucha constancia, humildad, humildad desde el punto de vista de no jugar a la batalla de egos, ¿no? De quién es el mejor, no, no el mejor, eso se demuestra, ¿sí? La gente se va dando cuenta de quiénes tienen las competencias más aptas. Pero de yo me creo mejor que tú, o yo siento, eso no hay que hacerlo, de medirse, ¿no? Este, yo creo que todos los que estamos empezando, porque yo me incluyo, o sea, seis años en esto, siete años en esto, no es absolutamente nada. Tenemos personas que tienen, en el audiovisual en Venezuela, 40 años desarrollando productos, desarrollando contenido audiovisual. Este, y uno tiene que aprovechar como comunicador audiovisual o como facilitador de la comunicación audiovisual, todas las experiencias de los proyectos que te presenten, en los que creas. Lo que siempre digo, nunca aceptes un proyecto en el que no creas, un guión que no te atrape, que no te guste, o que tenga algo que no te termina de convencer, no lo acepten. Hagan pasantías, las pasantías son muy importantes, o sea, las ayudantías, ¿no? Serían en el caso de Colombia. Así que, bueno, ir de asistente de producción a recoger cables, todos empezamos recogiendo cables. Es sumamente importante esa cosa de estar en el set, de aprender, de saber cuándo ser oportuno, para que ya cuando pases al campo profesional, ya... Ya sepas las mañas. Exacto, ya estés fogeado, ya sepas trabajar con dinámicas de grupo, es un trabajo sumamente hermoso, gratificante, pero que no se puede hacer solo. Entonces hay que comprender las dinámicas de grupo y hay que establecer ciertos valores y puntos neurálgicos dentro de la producción audiovisual, lo que es indispensable, lo que no tanto, no generar inconvenientes que no son necesarios. O sea, no entorpecer, tener mucha paciencia. Esto diría una compañera que yo la admiro muchísimo, Ana María Elirre, que ella es directora, ella es egresada de la Escuela de Medios Audiovisuales en la Universidad de los Andes. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. O sea, hay que ir a su propio ritmo, a tu propio ritmo. Tu trabajo te va a ir diciendo cómo moverte y tus percepciones. No es el que llegue primero, no, es el que sepa... No cómo llegó. Exacto, cómo llega. Esto, bueno. ¿Qué métodos alternativos de producción audiovisuales utilizaste en tus inicios? Mira, he trabajado tanto con material, productos audiovisuales que están sustentados económicamente por entes del Estado, como personas que hacen crowdfunding, que esto es un método alternativo porque no depende directamente de que el gobierno, el Ministerio de Comunicación te dé los recursos, sino que, bueno, estamos confiando y estamos mostrándoles al público alrededor del mundo, no solo acá, nuestras intenciones con un proyecto que queremos hacer, los motivos. Y la gente, bueno, que tiene buena voluntad, pues te ayuda, ¿no? Y eso es un voto de confianza grandísimo para el desarrollo audiovisual. Y sobre todo de un proyecto que sea muy tuyo, ¿no? En el que uno crea mucho. Otra cosa es el product placement de lo que les comentaba, intercambios comerciales, gente que no son empresas o grandes patrocinantes que te contratan para hacer una película o que tú le llegues con un guión a una gran productora, sino que con los comerciantes de la zona donde te desarrollas. Hacer pequeños proyectos para ir creciendo. Exacto, y también incluirlos dentro del proceso audiovisual. Y, bueno, obviamente hay retribuciones con dinero, o ellos te ayudan en el... Con la promoción. Con la promoción, con la divulgación, a imprimir un afiche, a hacer la comida, a que te ayuden a transportarte. Son cosas que son pequeñas, pero que van sumando. Y es parte importante de un gran todo que es el proceso de filmación. O sea, todos los procesos son importantes dentro de la productora audiovisual. La prea, la pro y la postproducción. Bueno, a cuántos pequeños productores le has colaborado? Yo soy una pequeña productora. Sí, pero o sea, de esos que es típico, apenas a empezar, dices, bueno, él tiene futuro, visión, vamos a colaborarlo incluyéndolo a ese proyecto o incluyéndolo a ese otro proyecto, así. Mira, este, yo creo que, 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 nadie, o sea, pequeño es un adjetivo que a veces es tomado, es mal visto, ¿no? Pequeño es como despectivo. Yo he tenido la gran fortuna, porque de verdad, y aparte esto ha sido una cuestión de suerte increíble, de llegar por casualidad al medio audiovisual, este, a través de los festivales, primero. Yo empecé haciendo festivales y luego paso ya al audiovisual como la. Hacer y invitar. Exacto. Este, yo creo que, yo soy la que ha tenido la suerte de, de que grandes me, me han acogido en sus manos y me han enseñado muchísimas cosas. Y espero poder hacerlo con otros grandes en formación, ¿no? No pequeños, con grandes en formación. Ustedes deberían corregir esa palabra, entonces, personas que a veces están iniciantes en su camino. ¿Qué colaboraciones has hecho con los grandes productores, algo así? Este, mira, he trabajado con, tanto para, para la escuela de medios audiovisuales de la Universidad de los Andes, he trabajado para, para, para desarrollo de festivales de cine, he trabajado, hicimos material para, para una gran compañía cinematográfica de la que no puedo nombrar acá por cuestiones de, de derechos. He trabajado también para webseries, este, así como, como nombres, es, es un poco delicado tratar. Sí, pero siempre hay ese trabajo que hay en su productora. Sí, sí, claro. ¿Qué conocías, que ya? Claro que sí, claro que sí, y es muy, muy rico trabajar con, con gente que te ayuda a formarte, ¿no? Y más que todo, con, con personas que tienen más tiempo que tú en esto. Porque lo que te digo, uno siempre está formándose, reinventándose, reformándose. De cada proyecto aprendes otra cosa. Pero, pero bueno, lo que, te repito, yo soy la que ha tenido la, la suerte. ¿Con quiénes? Bueno, he trabajado con John Márquez, que no, él no es un productor, ¿sí? Él es fotógrafo y es, eh, camera man, que es increíble. Es un tipo con un talento inconmesurable. Esta, esta chica que te comentaba, Ana María Aguirre, he trabajado con Kaori Flores, que es increíble también. Tiene un talento que no se puede medir. Este, he trabajado también con una documentalista que está ahorita en España. Eh, o sea, he trabajado con mucha gente en el campo audiovisual, que no necesariamente son productoras, pero que desarrollan otras áreas dentro del proyecto. ¿Consideras a nosotros creables de contenido productores? Claro que sí. Totalmente. Totalmente porque siempre se está en una constante búsqueda y en una constante reinvención, ¿sí? Y tienen que moverse en muchos estadios de la comunicación que los obligan a crear situaciones ideales para que los contenidos sean generados, ¿sí? Eso es lo que hace un productor. Sí, porque varias gente anda diciendo que un creador de contenido no hace trabajo, simplemente es graba, edita y ya, pero nadie ve el trabajo que está detrás. Es como decir lo mismo que hay en el trabajo cinematográfico, en películas grandes, también se ve que unos trabajan más que otros, es diferente. Exacto. No, y que no es solamente eso. Entonces, ok, sí, bueno, yo grabo, edito y monto, ok, pero el programa, la compu, en cuanto a... A edición y todo eso. Exacto. El material humano con el que cuentas, contactar con las personas, todo esto es una cosa de relaciones con las personas, ¿sí? Porque es lo que nos interesa establecer, relaciones entre las personas. No son cosas que están pegándose ahí y que van a decir lo que quieran solas, ¿no? Es establecer vínculos entre las personas. Y eso lo hace un generador de contenido. Entonces, ¿a cuáles sitios ha sido lo mejor que te ha llevado una productora? Mira, yo creo que dentro de mi propio país, o sea, y sobre todo redescubrir el estado en el que vivo, más allá de que sea una producción grande o pequeña, redescubrir el estado en el que vivo desde hace ya ocho años, que un pueblito, que te lleven a un pequeño pueblito, por lo menos en un pueblo de Gavidia, Mérida, un pueblo que se llama Gavidia, y conocer a la gente, convivir con la gente, sentir los problemas directamente, a esos lugares son los que me ha llevado la producción audiovisual, a lugares dentro del espacio emocional del venezolano y de la gente con la que comparto el territorio, ¿no? También. No es una cuestión de qué tantos lujos te puede generar un equipo de trabajo porque, o sea, a ver, cuando uno es productor, uno es el que lleva a las personas a los lugares, ¿no? O sea, es el tipo de experiencia que adquieres en esos transcursos. Exacto, exacto. Este, sí, cuando eres subcontratado de otra productora que vas como asistente o algo así, bueno, ya ahí no depende mucho de ti. Pero uno como productor es el que se encarga de mover a la gente. Yo creo que los mejores sitios a los que te puede llevar la producción audiovisual, la producción de cualquier tipo, son los que te enseñan a descubrir y a redescubrir el valor que tiene tu propia tierra. De verdad que sí. Es increíble la calidez humana que consigues cuando te metes en los recovecos y en las esquinas de las montañas en Venezuela, por lo menos, o que te vas a la costa. Consigues cosas que no pueden cuantificarse en cuanto a valor. Es increíble. Bueno, ¿qué tan bueno es ser el primero y no el mejor? Mira, este, el primero, ser el primero es bastante difícil y mantenerse de primero es bastante difícil porque tienes que ya mantener un estándar, ¿no? No puedes equivocarte. Si ya llegaste de primero, es como si fuese un medallista olímpico, ¿no? Se esperan muchas cosas de ti, que sigas marcando tendencias, que sigas marcando pautas. El mejor, que eso lo hablábamos hoy, no es el que más vende. Para mí, el mejor corto, por ejemplo, o la mejor película, no es la que haya gastado más presupuesto. No es el que haya tenido los actores más caros, sino el que genere dentro del espectador más impacto y que los lleve a una memoria perceptiva de una vez que veas la película y se relacione contigo, que te afecte. Porque el cine, y soy fiel creyente de esto, buena o mala, tienes que generar una reacción. Positiva o negativa, una de las, creo que yo de las funciones más bonitas que tiene el cine es generar una reacción en el espectador. Listo. Ya para terminar, ¿qué redes manejas actualmente? Manejo, tengo que admitir que no es que no me, no, no, que no le preste atención, pero a veces con tantas cosas, pues se me olvida actualizar mi estado, o paso un mes que no posteo nada, pero utilizo Facebook, Instagram, Twitter poco, utilizo poco Twitter, Google Plus también lo utilizo poco, este, tenía Flickr también, hace mucho tenía Flickr, este, pero las que tengo más activas son Facebook y Twitter, porque son, es lo que, lo que me relaciona directamente con las personas que hacen este tipo de trabajo. Entonces, en la descripción encontrarán, pues, el Twitter y el Facebook de aquí, Nara Castillo. Sí, Nara Castillo en Instagram y Facebook, arroba Nara en Twitter, y bueno, ahí pueden escribirme para cualquier comentario, duda, crítica, las críticas siempre son recibidas, la cosa es lo que uno hace con la crítica, no la crítica así. Entonces, muchas gracias a ti. Gracias a ti. No, a ti. Qué fino. Entonces, nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.